Hoy es el más glorioso día de mi vida Quiero decirles que posiblemente haga mi primera colaboración con una youtuber mujer Bueno, si sus papás la dejan hacer la colaboración conmigo pues Un aplauso para sus papás Si la dejan, ese video se va a tratar de preguntas incómodas Creo que eso sería algo demasiado interesante por ver Bueno, y si la dejan, espero que las preguntas no sean tan incómodas Pues si wey, no mames Bueno, bienvenidos al segundo día de este video Bueno, quiero decirles que no pude bajar todos los videos Porque los videos son muy grandes y pues no tengo espacio Pero si les tiré captura de pantalla y ahora se los voy a mostrar Se me había olvidado Si bajé algunos videos, pero esos se los voy a dejar al final Bueno, y el primer video que tiene 179 vistas Y 11 likes Es mensaje para mi cruz Para los que no saben, ya no me gusta esa muchacha Pero ese video me dio bastantes visitas Y pues una cantidad de likes Para mi es mucho 11 likes Nadie me da like Ese es uno de los más vistos Con 154 visitas Está Me trajeron un combo de los Estados Unidos Ese video creo que lo hice hace dos semanas Y me dio bastantes visitas también Con 342 visitas El video más visto de mi canal Tour por mi pueblo Me encantó hacer ese video Fue cuando fui Bueno, un tour por mi pueblo El pueblo El título lo dice Pues me encantó hacer ese video Bueno, ahora vienen los videos que pude bajar Y pues les voy a decir cuantas vistas tuvieron Con 179 visitas El video es Esto está realmente mal Ese fue el que grabé en la cañada Y en verdad Eso estuvo muy mal Ok Quiero enseñarles Algo que está muy mal Y pues Es hecho por nosotros mismos los humanos Miren Eso que suciedad Bueno, el que viene ahora tiene 136 visitas Y es fotos de mi querido pueblo Vamos a verlo Con 169 visitas Con 169 visitas Con 19 likes Y con 63 comentarios Si te suscribes a mi canal Yo me suscribo Al tuyo Este fue mi primer video Creo Y pues lo subí Y pues gané suscriptores Gracias A esas 63 personas Bueno Dreamers Y hasta aquí el video de hoy Un video cortito Pero bonito Si me quieres dar un like Es allá abajo Bueno Tú lo sabes Denme like por favor Que es gratis Es gratis Totalmente gratis Suscríbete Suscríbete por allá abajo Que es por el botoncito Donde dice suscribirse Me ayudarías mucho Si te suscribes Ojalá Si los papás de Evelyn Quieren Y si Dios quiere Pues De verdad que Pues Quisiera hacer esta colaboración Que sean de preguntas Incómodas ¡Gracias!